Esta Sofía Fernández ya del otro lado, así que la vamos a recibir. Sofí, ¿cómo va? Muy buenas noches. Hola Sofía, bienvenida. Buenas noches a Gisela, Julián y a todos en casa. Nos encontramos aquí en la cuarta sección, más precisamente en la calle Estrada del Dr. Moreno, donde hace unos instantes se resolvió una situación bastante compleja que tiene que ver con toma, no toma de rehenes como comúnmente se conoce, pero sí como una situación donde un oficial policial intentaba o amenazaba quitarse la vida y vino a una vivienda ubicada en esta calle y habían cuatro personas en el interior de la misma. Este conflicto comenzó cerca de las 19 en el Parque General San Martín, donde presta servicio este oficial, donde aparentemente habría recibido una llamada telefónica de una persona cercana, donde habría recibido una noticia no agradable, además de una situación de conflicto. Esto hizo que estallara de un momento de furia y comenzó a disparar. Debido a que sus compañeros intentaron calmarlo, tomó su vehículo y vino hasta esta zona donde sería la casa de un familiar. Todos lo hablamos en potencial porque hasta el momento no tenemos la confirmación oficial, estos datos. Recordemos que cuando pasan este tipo de situaciones es muy complejo y como ha sido muy reciente la resolución, hará hace unos 10 minutos aproximadamente, es por eso que la información todavía es escasa en cuanto a confirmaciones. Pero la información que tenemos es esta hasta el momento. Llegó hasta esta vivienda, habían cuatro personas en el interior de la misma y también comenzó a disparar en la vía pública, lo cual alteró a todo el vecindario de esta zona. Y inmediatamente, bueno, llegó policía, se hizo presente en el lugar, también el grupo Gris y el grupo GES, que son los cuerpos especiales que trabajan en este tipo de situaciones. Y después de una hora aproximadamente de negociaciones, lograron de que se entregara de una forma pactada, como se conoce, este tipo de casos, que es que entregó el arma reglamentaria con la cual hacía sus amenazas. Sería familiar este oficial de un ex funcionario de la provincia de Mendoza, que tampoco vamos a decir el nombre porque no está confirmado, aunque entre la prensa lo sabemos, pero es mejor esperar a la confirmación de la información. Y, bueno, como les decía, hay mucha alteración en la zona porque había un despliegue impresionante en la zona. Nos decías que había recibido una mala noticia esta persona y que eso es lo que había desencadenado toda la situación que nos narrás. ¿Era una mala noticia de índole laboral o personal? Ambas, porque recibió por un lado el llamado de un familiar y por otro lado habría tenido una situación de conflicto en su trabajo, que presta servicios allí en el Parque General San Martín, que es donde comenzó toda esta situación. Aparentemente la casa sería de la abuela donde ocurrió todo este hecho, pero, bueno, por suerte las cuatro personas están bien, están en buen estado, en ningún momento amenazó contra la vida de estas cuatro personas, pero sí, bueno, amenazaba con quitarse su propia vida, ¿no? ¿Y cómo se da el desenlace? ¿Sofi? ¿Logran negociar? ¿Logran llegar a él? ¿Logra calmarse? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, al principio no, fue una situación bastante compleja, donde no lograban esta negociación. Recordemos que en este tipo de casos hay una persona que se encarga de la negociación, donde no tiene armas ni tampoco actúan a la fuerza, sino que lo hacen de forma pacífica para que esta persona se pueda tranquilizar y de esa forma, bueno, llegar a un acuerdo. Así fue como se terminó resolviendo este conflicto y se entregó hace unos instantes, en estos momentos se encuentra en una comisaría cercana, donde va a prestar declaración. ¿Sofi, es un hombre joven? ¿Medianamente? ¿Sabés la edad? La edad específica no, pero sí, se trata de una persona joven. Muy bien. Estaremos atentos a ver cómo sigue esto, por suerte. Así que, bueno, en realidad, perdón, que estaba viendo porque me estaban haciendo señas de, a lo mejor nos iban a dar una entrevista. Entonces, a ver, ¿podemos hablar? Ahí está. A ver, esperen un segundo, porque acá tenemos a una persona. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Soy el personal del Grim, soy el oficial principal Mauricio López, en representación del Ministerio de Seguridad y soy el director general de Policía. Bueno, nos ha permitido que hagamos una secuencia de lo que ha pasado y explicarle el servicio que se ha prestado acá. Perfecto. ¿Nos podrías confirmar qué fue lo que sucedió? ¿Cómo está la persona que, bueno, que protagonizó esta situación? Bien. Ha salido, gracias a Dios, todo bien, todo perfecto. Ha sido una situación de crisis, donde trabaja el equipo especializado del Gris, como ustedes lo conocen, junto con el equipo del GES, en colaboración con las distintas unidades, en una situación de estas donde ha sido la circunstancia que ha sido un efectivo policial de mero conocimiento. En sus emociones tomó la decisión de aislarse y pedir ayuda de esta manera, logrando resolverse de una situación a través de la negociación, donde él ha accedido y toda la parte judicial a cargo del doctor Torres, donde se está trabajando en la oficina fiscal 13 con esta novedad. Según la información que tenemos, ¿habría disparado en la vía pública, no solamente en esta zona, sino también en el Parque General San Martín? Mire, hay situaciones que están netamente bajo la investigación, que, bueno, no se pueden decir. Lo que sí les puedo decir es lo que aclaré recién, donde se trabajó, se trabajó con el grupo de resolución de conflictos, donde mediante la negociación se logró que el ciudadano, en este caso el efectivo policial, accediera a las condiciones de la negociación y se aplicaran todos los protocolos. ¿Cuántas personas habían en el interior de la vivienda? Habían cuatro empleados que estaban trabajando y que en ningún momento estuvieron retenidos, ni tanto ni los familiares ni nada, que prestaron totalmente colaboración. ¿Esta persona costó mucho la negociación o estuvo abierta a lo que a ustedes les proponía? Bien, eso fue todo el trabajo que se realizó, así que por ahí esa información queda reservada a disposición del fiscal. ¿Cómo se encuentra en este momento esta persona? Está en perfecto estado de salud. Toda la gente que estaba ahí, el efectivo, y la gente que ha trabajado en el lugar, están todos en perfecto estado de salud. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Personal que estuvo trabajando aquí en este lugar. Bueno, como les decía, hay mucha información que no se puede dar, ¿no? Porque está bajo investigación en estos momentos. Bien, muchísimas gracias, Sofía. Estaremos al tanto, entonces. A ustedes. Gracias, Sofía. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Sofía Fernández, directamente desde la cuarta sección donde un policía se había trincherado en una casa con cuatro familiares. Nos dicen había recibido una mala noticia, tanto de índole personal como laboral también. Pero hay mucho por develar todavía de esto que habría arrancado en el parque y se habría trasladado hasta la cuarta oeste. Hasta esa vivienda exactamente donde estábamos allí recién, donde ustedes estaban viendo donde hubo un gran despliegue policial y, bueno, todo un trabajo, una logística y demás, y negociaciones para poder llegar a este desenlace que, como ustedes escucharon, se encuentra en buen estado de salud y ya más tranquila la situación. Buen trabajo del Grupo Gris entre todos los que realizaron una labor esta tarde.